Ay Dios, podemos ocuparnos del libro y dejar el mundo, lo vamos a incorporar, el mundo está en el libro. Claro. Pero a mi me gusta tanto, este siempre nos quedará París, porque junta pasiones, la curiosidad que el mundo siempre nos provoca y el cine que da tan buenas pistas. Y hay algo muy interesante sobre capitalismo, norte y sur, que vos asociaste incluso con la pelea que se ha dado en la Argentina en algunas ocasiones, aunque ahora está todo más tranquilo, en la relación por ejemplo con lo que llamamos el campo, que no es uno solo por cierto. Sí, sí, sí. Bueno, en el siglo XIX el campo no era lo que es ahora, el campo era el interior federal, de los gauchos federales, de las montoneras federales que estaban defendiendo su derecho a desarrollar una industria autóctona que necesitaba de un proteccionismo económico que no permitiera entrar las manufacturas que se fabricaban en el interior. Entonces, el campo, no el campo, que el campo eso se inventó ahí, el campo no, es decir, el proyecto federal del interior argentino luchaba para tener autonomía en las provincias y no estar sometidas al poder de Buenos Aires. Buenos Aires se secesiona, se aparta de la confederación que presidía Urquiza y se declara una guerra civil. Esa guerra civil está representada por un lado por el mitrismo y por el otro lado por el urquicismo. Hay dos batallas, en 1959 Cepeda que gana Urquiza y en 1961 Pavón que gana Urquiza también, pero se la cede a Mitre. Cuando le está por ganar, cuando le está por ganar, se retira. Es decir, es la gran, como podríamos decir, cletocobeada o el cletinismo de Urquiza. Parece que no se entiende. Digamos que Urquiza fue el primer cletocobos de nuestra historia. Bueno, vamos a lo serio. Me va a gustar, sobre lo que está diciendo, presentar del libro lo que tomas de lo que el viento se llevó. Vos ahí decís que lo que el viento se llevó marca una pelea del norte y el sur. Claro. El norte quiere industrializar y que le quiere cobrar al sur retenciones, podríamos decir. Claro. Para con esas pretensiones hacer una recorrida hacia el oeste, con el ferrocarril, llevando el progreso y todo lo demás a una costa de lo que ya sabemos, por supuesto. Claro, claro. Hay una escena clave que yo te voy a mostrar de lo que el viento se llevó, que el público seguramente recuerda, porque esa película sí que la hemos visto muchas veces todos, y que me gustaría que después expliques de qué se trata. Dale. Los Yankees no pueden luchar y podemos. No será una batalla, eso es lo que yo creo. No, 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 no. Los Camilo commercials antes no de todos lo quekén. Los Camilo... No, 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 no. Ladies and gentlemen, señor Butler has estado en el norte. ¿ mensen USA? ¿No agree con Walk deine vine? ¿Qué es lo que dice, señor? No hay un fábricas en todo el norte. ¿Qué diferencia es para un hombre? Creo que es un gran diferencia entre muchos hombres. ¿Puedo decir, señor Butler, que los Yankees pueden robarnos? No, no. Estoy diciendo que los Yankees son mejor equipados que nosotros. Tienen fábricas, barras, coales, y un equipo para descargarse y matar a nosotros. All que tenemos tenemos es... y... 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 Tenía razón. Tenía razón. Efectivamente ganó el norte. Y vos decís en el libro que lo contrario sucedió aquí. Exacto. Que aquí lo que ganó fue el sur, por así llamarlo. Claro. Bueno, aquí lo que gana es Buenos Aires. El que pierde es todo el interior por la traición de Urquiza. Urquiza traición, el interior queda entregado a Buenos Aires. Vamos... Repasemos un poco lo del norte. El norte, efectivamente, es el norte industrialista. Tiene industrias, tiene astilleros, tiene cañones, sabe fabricar todo. En el sur importaban de Inglaterra hasta las tacitas de té. Y cuando el norte, que es un sector enorme del país, que es productor, necesita un mercado. Un país se hace... ¿Dónde está la cámara? Esa es mi cámara. Un país se hace con un polo productor y un polo consumidor. El polo productor produce para que el polo consumidor consuma. Y el consumidor consume lo que produce el productor dentro del país. Ese es un país. Entonces, necesitamos una industria que produzca y un mercado consumidor que consuma. Una vez que hay una industria, el norte decide conquistar el oeste. Para lo cual manda las caravanas, los cowboys, el ejército que protege a los colonos, etcétera, etcétera. Le piden al sur cobrarle impuestos para fabricar el ferrocarril. Y el sur dice, no, ¿qué nos importa fabricar el ferrocarril? Si nosotros le vendemos algodón y tabaco a Inglaterra y estamos felices, entonces se separan. Y viene la guerra de secesión, que la gana el norte industrialista. Por eso Estados Unidos ha sido un gran país capitalista. Aquí ganó el sur. Ganaron los importadores de mercancías británicas y los productores de trigo y ganado, que exportaron a Inglaterra. Los que se beneficiaron con la abundancia fácil. Esos fueron los que ganaron. En cambio, en cambio, en Estados Unidos se hizo grande totalmente por lo contrario. Por eso se hizo un gran país. Una última reflexión que te quiero pedir, que también tiene que ver con un análisis tuyo. Ya es algo más general que esta cuestión económica, que a mí me gustaba de alguna forma reflejar. Y tiene que ver con Apocalipsis Now. Tenés que ver la escena, que es un poco lenta, maravillosa al mismo tiempo, para que recuerdes cuál es tu reflexión que contiene Siempre nos quedará París. El Unión Coneca. El Unión Coneca. They say why. Willer, why they want, to terminate my command? i was sent on a classified mission no longer classified What did they tell you? They told me that you had gone totally insane. And, uh, that your methods were unsound. Are my methods unsound? I don't see any method at all. I expected someone like you. What did you expect? Are you an assassin? I'm a soldier. You're neither. You're an errand boy. Sent by grocery clerks. To collect the bill. What do you say to this scene? Well, it's one of the most great scenes of the cinema. I'm going to talk to you about the cinema. I'm going to give you a class. I'm going to give you a class. I'm going to give you a class, but the reason occidental, that is the reason of the occident capitalista, it's going to be with the method, 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 of Descartes, in 1638. He asks, you see a method in which I do? I'm not sure. I'm going to look for a method. I see it. That is, the character of Kurtz does not belong to the rationality capitalista, because he's crazy. He's insane. He's a barbarian. He's the barbarian. He's the one who doesn't belong to the civilization, which is the other of the reason. Mientras que las fuerzas del imperio son siempre las fuerzas de la civilización, del progreso, de la racionalidad Kurz les está mostrando a los otros que él hace la guerra tal como es, pura barbarie, pura criminalidad Y los otros no quieran reconocerlo, por eso hay que matarlo Porque nos está mostrando nuestro propio espejo, lo que nosotros somos Vaya y matelo, porque es un loco, es un bárbaro, no, es lo que ustedes son José Pablo, te voy diciendo gracias, tenemos que hacer una pausa Pero te pido que te quedes unos instantes más para ser más prolijo en mi gratitud Por este gusto enorme de haber compartido el programa contigo Gracias, gente Ya volvemos Gracias, gente